¿Cómo están amigos y amigas cracks de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Make TV. Hoy vamos a aprender qué es la composición fotográfica. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, la composición es la manera en la que se encuadran y se ubican todos los objetos dentro de nuestra fotografía. Y con esto no me refiero a que hay que estar cambiando de lugar las cosas y los objetos, me refiero a ubicarlos correctamente dentro de nuestro encuadre aprovechando la distancia focal y los puntos fuertes de nuestra imagen. La composición no es algo para ser visto así por arriba, ya que puede hacer una gran diferencia entre una fotografía común y corriente que puede tomar cualquier persona a una fotografía profesional. Así que no te muevas de ahí, hoy vamos a estar viendo algunas técnicas para componer correctamente nuestras fotografías. El encuadre es básicamente toda la porción de imagen que vamos a poder capturar con nuestra cámara y es para mí una de las piezas más importantes para componer correctamente una fotografía. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer un encuadre horizontal y esta es la manera más normal y más común de usar nuestra cámara ya que es lo más parecido a la vista. El encuadre horizontal es excelente para tomar fotografías de paisajes o lugares bastante amplios porque de esta manera le vamos a dar mayor volumen y mayor importancia a las cosas que hay en nuestro entorno. También podemos utilizar encuadres verticales, esto se puede usar por ejemplo en torres, edificios o incluso en retratos, ya que por lo general nosotros los seres humanos solemos ser más altos que anchos. De esta manera vamos a conseguir darle mayor fuerza y mayor interés a nuestro sujeto o a nuestra torre en la fotografía. Los planos es una parte vital en nuestra fotografía y saber qué plano nos conviene utilizar más en determinada situación puede mejorar notablemente nuestra fotografía. ¿No sabes cuáles son los planos? No te hagas problema, ahí arriba te va a salir un enlace a un vídeo donde explicamos esto en profundidad, todos los planos que se usan tanto en fotografía como para TV y cine. Cuando tenemos un sujeto y un fondo a fotografiar es importante saber qué plano vamos a utilizar. Pero bueno, pese a todo esto, más allá de cuál sea nuestra idea, siempre está bueno contar con varios planos y varios ángulos para tener mayor variedad a la hora de editar nuestras fotografías. Pero eso sí, nunca se olviden su idea de qué es lo que quieren transmitir en su foto y en función de eso elijan un plano que les convenga. La famosa regla de los tercios. Esta es una de las técnicas más usadas tanto por aficionados como profesionales y consiste en dividir imaginariamente nuestro encuadre fotográfico en dos líneas horizontales y dos líneas verticales, siendo la intersección de estas cuatro líneas los puntos fuertes de nuestra imagen. ¿Qué les quiero decir con esto? En estos puntos es donde vamos a tener que ubicar nuestros sujetos u objetos que queremos resaltar de nuestra fotografía. Si ubicamos a nuestro sujeto en el centro de nuestra foto pierde interés, pierde fuerza, ya no es tan agradable verlo a nuestra vista. En el caso de los paisajes y las líneas del horizonte por ejemplo, está bueno que la ubiquemos dentro de una de las líneas horizontales de la regla de tercios. Y en el caso de los retratos, ubiquen a la persona dentro de alguno de estos cuatro puntos fuertes. Créanme que van a dar de mayor importancia y su fotografía va a quedar muchísimo mejor. Usemos las líneas de nuestra imagen, sepamos en qué dirección apuntan estas líneas y pongamos la cámara de tal manera en la que pueda seguir imaginariamente el recorrido que trazan estas líneas en la imagen. Esta es una excelente técnica de composición y que destaca muchísimo nuestra fotografía. Y si somos capaces de mezclar esta técnica con la de la regla de los tercios, Créanme que vamos a poder tomar fotos realmente increíbles. Usar marcos naturales. Qué bonitas que quedan las fotos cuando las vemos en nuestra casa con un marco, ¿no? Bueno, usar marcos naturales también resulta muy agradable a la vista y es una excelente manera de componer nuestras fotografías. Y esto queda muchísimo mejor cuando tenemos un fondo lindo como una montaña o una playa. Una manera de distinguir aún más este tipo de fotografía o de composición es utilizar la técnica HDR para que tengamos una exposición correcta tanto del marco natural como del fondo que estamos fotografiando. No me digas que tampoco sabes lo que es la fotografía HDR. No te hagas problema. Ahí arriba te voy a estar compartiendo un enlace donde estuvimos viendo qué es la fotografía de alto rango dinámico. Así que no lo pienses más, un marco natural, un fondo agradable y la técnica HDR va a hacer que nuestras fotografías luzcan muy bonitas. Y bueno, como último mini tip, consejo, como ustedes quieran ponerle, la fotografía no es más que otra cosa que contar algo. Sí, exactamente, contar algo sin la necesidad de usar palabras. Así que experimenten nuevos ángulos. Tomar fotografías a la altura de la cara es lo que hace todo el mundo todo el tiempo. De esta manera nuestras fotografías no se van a poder destacar ni distinguir del resto. Si quieren que sus fotografías se vean distintas, es muy simple. Hagan cosas distintas. Y bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por compartir un rato conmigo. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito recientemente al canal. Ya estamos por llegar a los 500 suscriptores. Así que les agradecería enormemente si me ayudan a compartir este video. Me ayudarías muchísimo a que sigas subiendo más videos como este, dejándome un like si es que este video te gustó. Y suscribiéndote al canal ahí abajo en el botón rojo. Si querías preguntarme algo o simplemente querés estar un poco más en contacto conmigo, por ahí te voy a dejar todas mis redes sociales para que me puedas seguir. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo el sábado que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!